La NASA reveló una imagen que muestra en la superficie de Marte rayas paralelas oscuras donde se observan montones de rocas a intervalos regulares y líneas claras desde la parte superior izquierda a la inferior derecha. En principio, los científicos pensaban que la instantánea ayudaría a seguir el movimiento de las dunas de arena cerca del polo norte de Marte. Sin embargo, se preguntan qué fenómeno pudo organizar las rocas en montones de forma ordenada y espaciada, destacó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. La Agencia Espacial Estadounidense explica que en la Tierra, en la zona del Ártico, las rocas se pueden organizar mediante un proceso similar a una expansión del suelo a causa del hielo, pues la congelación y descongelación repetida del área pueden traer rocas a la superficie y organizarlas en montones, franjas o círculos. En la Tierra, uno de estos ciclos tarda un año. No obstante, en el planeta rojo podría estar ligado a cambios en la órbita del planeta alrededor del Sol, fenómeno que lleva un proceso de más tiempo. Notimex